Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues los muchachos que dirigen Niko Kovac, también estuvieron entrenando aquí en el estadio que está a mis espaldas. Y bueno, por lo pronto Modric está un poquito sobrado, dice que hombre por hombre los croatas tienen mucho mejor equipo que el mexicano y que también le han hecho goles a porteros aún mejores que Guillermo Ochoa. Ya veremos, mi querido señor Modric, mañana veremos. Este es el primer lugar, es un motivo de ir a seguir adelante, porque creo que esta representación puede tener cualidad y que se merece hacer ese ejercicio. Hoy es todo en nosotros, debemos ver a la gente, a jugar lo mejor en el estadio y seguramente estará correcto y yo creo que es un positivo de hoy. El gol está en las minutas, entonces, cuando se juega, tenemos la esperanza, tenemos la esperanza, tenemos la esperanza, que antes de ser mejor, tenemos la esperanza de Meksika, pero yo creo que es la esperanza y así, porque sabemos quiénes son sus objetivos, antes de ser la presencia, y cómo fueron nuestros objetivos, así que creo que si alguien tiene que respetar, entonces, es más que ellos son los que no son. La esperanza fue una gran calidad, los primeros dos objetivos jugaron muy agresivos y directamente, pero yo creo que nosotros como un equipo somos mejores de Meksika, y lo veremos mañana. Estaría calificando a la siguiente ronda, si pierde, entonces, necesitaría que Camerún le ganara a Brasil por un gol más de lo que pierda la selección. Se ve complicado que Camerún siquiera pueda empatar con los brasileños, por lo que México tiene que pensar en hacer su trabajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole click a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!